que fue a comprar que tu crees ganja claro o tal vez hasta un coripe claro porque a los españoles le gusta el coripe pues lo cierto es que cuando el fue para allá lo acuñetaron y así fue que le rompieron la pata el juego está entrando, no te escuché más si, así mismo ganaba así loco lo arrecho es que yo le dije, bueno, el principio del error es tu pensar que para ti es positivo tenés tras... tenés qué? tener qué? traficantes al lado o sea, está bien tenerlos a la mano ah, pero, ah, porque el pana le alquiló la, la, la vaina a los tipos a una, a una gente que está, pues, en esos pedazos qué tal? no, 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 no para qué no? para que de repente le dijeran un tabacito le dijeran otra cosita, qué sé yo claro te he tratado pero, hay un tabacito mira, eso es lo que yo te dije, viste? hey kryptonita, te vas a... 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 tu... te vas a... te vas a... tu... tu vas a... te vas a... tu vas a resucitar el dinero no, propulsó, el tipo la dispara y sale volando nunca lo has visto? ah si 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 lo he visto y todo me lo han dado ah ven te pego ah tu tienes ya el dead wire no? si bueno pero tenemos que ir moviéndonos, no nos vamos a quedar aquí pegados mira que ya el verde va por allá este seguro que ya va agarrar una misión en cualquier momento agarra su lápida tu vas a ver cuando tengo un poco de plata me voy a tratar de perseguirlo cuando tenga plata me voy a perseguirlo no en el que voy a matar a los zombies han? no tu me haщё fecha a los zombies o no al otro lado Qué Nutella El 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 Noir El El Noir Te escupió Fer No, el marido te escupió Sí, ya vi Sí, ya No sé No sé Sí, yo voy a matar No sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buy station! ¡Right here! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 They're a serious force multiplier. This is a target-rich environment. Show me what you got. They're a serious force multiplier. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, shit! ¡Optics fire! ¡Oh, shit! Local area is being hit hard by the undead. Image suggests they're coming from that stronghold. You know what to do. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El HVT que estás hunting es en tu A.O. El HVT que estás 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 en tu A.O. No problema, no problema, no problema, no problema. ¡Oh, oh! Oh, oh. Oh, oh, oh. ¡No! ¡Chickenbackos! ¡Oh, that's undead! ¡No! ¡Oh, no! ¡Buen arbor! ¡Oh, father! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! Let's move It's the only way to stop ether gas Oh dear Loathing fresh mug Ready for action The undead will retreat Max ammo Go your back, Meg Go die with my enemy stronghold Alright, you gonna do stronghold? You gonna do stronghold? Yeah Okay Yeah, yeah, because I need to kill the To finish my myth I need to kill the special zombies I receive the car Oh, you take the car and I'll meet you over there man I got the sports Yeah Well, you know what triggered this last time We're on top of it, Miller All signs indicate imminent ether score Strike team This isn't an enemy we can fight You need to start thinking about your way out I'm dead I got it Okay We're on top of it Right I'm young This isn't enough I'm old No You've got it You're a good You're a good You're a good You're a good We're on top of it ¡Gracias! 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 ¡Oh, my goodness! ¡What is going on? ¡Gracias! ¡Gracias, Alan, I learned it out over them! Si hay un player que necesita ayuda, no hay nada. He sube, no hay nada, hay que encontrarle. Un player necesita ayuda. He necesito ayuda en un segundo. Necesito algo para help. No, no, no. I just slagged him Reloading I just picked him up but I guess he ain't trying to join I'm coming right back over there I don't even see it I don't know where he is I'll see if I can see it from the outside Somebody went down somewhere else maybe I found him Don't rush on those samples you collected I would hate to stress you out with their lungs Should give us an edge Ah, those cysts are foul No matter how many times I deal with them My stomach still churns this stench right I'm bad Okay I haven't seen a lot of damage I'm not going to say, but I have to go You can do something I can do something I love you I'll kill you I'll kill you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Dame! ¡Dame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Adiven! ¡Adiven! ¡Wow! ¡Incomin! 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 ¡I won't let you die! el storm es aquí y se expande rápido ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos expiado? Oh, ¿estamos ganando el fin? No We got one more to get Yeah, we got one more to get We got that sex film, no? No ¿Estamos ganando la recompensa? No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Muha! ¡Muha! ah the storm is coming oh we have fun so 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!